Música 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 Te lefes al lugar Há una sorra Música 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 No me vien ¡Bueno! Gente misa nunca Anasoram de negray Móng inicia, inicia Anasoram de princesa Minimais away Kaseti me betum Danakom gabi Sanggang aiten Tamik kum kejio Kaseti ni dun gaso Nis long betala Sobe yung gonam to cry Everything I made you surprised Nanginavilletai All is on my mind Everything's gonna be alright Nangong ngay sak kumari zeng yes Nyei pradam tip ten tu lamadon Nang tajai nang katewa kochi nanangye Nisa Sora I gotcha Beautiful, smart, educated gay Pateh ngay nuk lai, som tig thong re Nuk dana jaan kum seng, dani ta grawa Jala anye, salam ni na sri da pyo ay Nangay tam mada grab ko nang nang ray say Nang nang ray say Nang nang ray say Nang ray take ten tu lamadon Nang 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 princess Nang 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 princess Hey Hey Bebe mi se nuca Tres la la somnia te nega Es mi teme so rana na Mi duro y santa Mi viento Tres la la somnia te nega Es mi teme so rana na Mi duro y viento Subtítulos en piezón, subtítulos en piezón